El estrenador tiene que estar sentado ... 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 Es como decimos, creo que es prima o cuarta y una, ¿no? Está bien, fijo bravo. Está de nuevo, la tarde está. Mede, mede, eso. Sepárenla, no te van a pegar a la red. Separá y ya puede manejar. Eso sí, ¿viste? Ahí sí. Si. 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 Venga, profesor yWould. Me permitiría saludarlo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Bien! 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 Toco varilla Toco varilla Para el vio solar, Mitro